Te di juntadas margaritas delante, ya sé que te traté bastante mal, no sé si eras un ángel o un judí, o simplemente pedí. Saliste entre la gente a saludar, los astros se dieron otra vez, la llave de mandala se quebró, o simplemente pedí. Todo lo que diga está de más, las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes, comprende, es solo un rato nomás, tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi, yo no buscaba a nadie, te vi. Te vi, fumabas unos chinos en Madrid, hay cosas que te ayudan a vivir, no hacías otra cosa que escribir, yo simplemente pedí. Me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar, ya sé que no te hace gracia este país, tenías un vestido y un amor, y yo simplemente pedí. Todo lo que diga está de más, las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes, comprende, es solo un rato nomás, tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi, te vi, yo no buscaba a nadie, te vi. Te vi, te vi, te vi, yo no buscaba a nadie. Te vi, te vi, te vi, te vi, yo no buscaba a nadie, te vi, yo no buscaba a nadie.